En 2013 los debates de interés nacional hicieron parte de la agenda legislativa del Senado de la República. Aquí se vive la democracia. Le cambiaría a la justicia el ritmo para que pueda ser más eficiente y los fallos salgan pronto y no pasen años y años y años en un proceso judicial. Tres, le cambiaría a la justicia su capacidad de hacer efectivos los propios fallos. Una vez se produce un fallo hay que garantizar que se cumpla. Es fundamental que el Consejo Superior de la Judicatura tenga profesionales en administración, en gerencia, en ciencias financieras. Habría que complementarlo porque finalmente es una instancia gerencial y a la Comisión de Acusaciones de la Cámara hay que ponerle unos términos para sus investigaciones. Hay que definir unos indicadores y hay que garantizar que los expedientes que entran sean sustanciados y los asuntos resueltos. Conocer la gestión legislativa fortalece la democracia y aumenta la transparencia. Síganos en Twitter, arroba Senado Gofco. ¡Gracias!